Lo importante que hubo en el 2010, pues se suprimió el MES. El MES, ¿se acuerdan que era Miro, Escucho y Ciento? Sí. Acá. No sé si quieren preguntar algo ellos. De Carlos Tecedor. ¿De Carlos Tecedor quieren preguntar algo? ¿No? Ah, bueno. ¿Esto es el cambio? Sí. ¿Esto es el Senado? Sí. Sí. Queríamos preguntarte, ¿de qué ha cambiado esto? En el diciembre del 2010. 2010. A ver, vamos a la parte científica. ¿No es cierto? Decimos con las ventilaciones, ¿qué hacemos con las ventilaciones? Ingresamos oxígeno en dónde? En los pulmones. Entonces teníamos pacientes con interrelación prolongada en un área intensiva, ¿sí? Con ningún problema, ninguna dificultad respiratoria, pero sí con problemas neurológicos. Porque hicimos, ¿qué? Preservamos solamente los pulmones. Con las compresiones, con este cambio que hubo a partir del 2010, con las compresiones que nos aseguramos que ese torrente sanguíneo que se detuvo empiece a circular. Las compresiones reemplazan a ese corazón detenido. La sangre que lleva, oxígeno. Entonces la sangre de esta manera va a circular por todos los órganos nobles, llámese cerebro, hígado, riñón. Entonces de esta manera nos va a permitir, ¿qué cosa? Como decíamos recién, estimar el tiempo, ¿sí? Y que todos los órganos sean perfundidos. Entonces de esta manera vamos a tener un paciente de una corta estadía en una internación prolongada, sino en una internación crítica, ¿sí? Y con el menos daño posible cerebral. ¿Se comprendió entonces por qué hacemos los masajes y no las ventilaciones previamente? Esto en el año 2010 se cambió, la American Hair hizo este gran cambio, ¿no? Y en 2015 cada cinco años se reúnen para ver los cambios, para modificar y mejorar lo que es el trabajo en lo que es el paro también respiratorio, ¿sí? Entonces, en 2015 se siguió con lo mismo, de hecho se sigue haciendo énfasis en lo que es las compresiones. Lo que abrigó en 2015 es la defibrilación temprana. Por eso la importancia de llamar al equipo de emergencia. Dijimos, en 2010 se repitieron las siglas, las siglas siguen siendo las mismas, solamente cambió, iniciamos las compresiones, ¿sí? Y a partir del 2015 lo que se hizo es la defibrilación temprana. Con esas comprensiones nosotros lo que tratamos de hacer en una parada cardíaca es primero que se restablezca la función cardíaca y en la mayoría de los casos lo que nos pasa es que llevamos a ese corazón detenido a que salga en forma de una defibrilación. Ahora es que lo vamos a ver, ¿cuáles son los ritmos que se defibrilan y cuáles no son? Entonces por eso la importancia de una cardioversión temprana. Entonces, si suprimió este cambio, ¿cuál fue? El cambio del ABC por CAB, las compresiones. El MED, que del virus mucho siento, porque también se perdía mucho tiempo. A ver, respira o respira. A ver, a mí me parece que sí. Y se perdía tiempo y volvemos a lo mismo, el daño cerebral innovercible. ¿Sí? El personal no ha entrenado, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo encuentro a alguien inconsciente en la calle y no estoy en el hospital, lo único que voy a hacer son compresiones. Entonces, masaje, masaje, masaje continuo, logrando al menos, por lo menos, 100 a 120 compresiones por minuto. Por monitoreo se ha comprobado que se sobrepasa ese número y lo importante es que las compresiones sean rápidas y rítmicas. ¿Sí? El diagnóstico, el paro de carga respiratorio, como decía Mario, el pulso de carotíos es muy poco fiable porque es muy difícil. El buscar movimiento respiratorio también es poco certero. Entonces, ¿cuándo comenzamos con el RCP? Si la víctima no responde, si está inconsciente y no respira con normalidad. Con esas dos cosas, yo inicio lo que es solo activo, el sistema de emergencias, porque como si yo estoy solo en la habitación y no le aviso a mi compañero que me trae el carro de paro con todo lo que implica, o el diente fibrilador, mucho más que eso no vamos a poder hacer. Entonces, diagnóstico de inconsciencia, activo el sistema de emergencias y arrancamos la RCP. Nadie les va a poder cuestionar.